Música Rock al Parque 20 años, Rock al Parque 2014, Orbita Rock presente en este grandioso festival Las agrupaciones siguen pasando por nuestra carpa Estoy contando con una de las agrupaciones ganadoras de convocatoria La gente de La Sonidera, muchísimas gracias muchachos Y bueno, primero que todo, ¿Cómo sintieron ese público que los acompañó el día de hoy? Espectacular, espectacular La verdad, esperábamos menos personas Pues nosotros tocamos a la una de la tarde Pero cuando nos dimos cuenta desde arriba se veía un mundo de gente Claro, eso nos motivó muchísimo Bueno, y ver esa mezcla de culturas Porque aquí en esta tarima es hardcore, es punk En la otra es muy reggae Y en la tercera es la tercera tarima de alternativos, sonidos diferentes ¿Cómo es ver un puquero con uno de los rastas escuchando la sonidera? Eso fue curioso Empezamos a regalarlo así ya como nuestra cuarta canción Y cuando nos estamos entregando la gente con sus pintas, con sus chaquetas de jeans De taches, todo Sus pantalones de cuero, pidiéndolos los CDs y nosotros ¡Ey! Se nos entregamos felices Bueno muchachos, ¿qué importancia tiene para ustedes la sonidera presentarse en los 20 años de Rock al Parque? Ay, es la importancia, yo pienso que es lo más importante ahora para el rock en Colombia Obviamente un festival tan grande, nosotros no lo esperábamos, pero pues obviamente dijimos vamos a hacerle con toda, con susto un poquito Porque somos una banda reciente, pero con toda la actitud, la confianza, con la seguridad de que la íbamos a sacar ¿Cómo aprovechan ese boom mediático del local parque? ¿Qué van a sacar después de este festival? Bueno, ahorita viene, hoy entregamos el EP y estamos ya terminando el disco Que se llama Una Razón Infinita que esperamos tenerlo a finales de diciembre más o menos Y obviamente hablar de nuestro proyecto, lo que estamos haciendo Porque no solamente la música, sino las visuales que estamos trabajando Queremos llevar esto a otro extremo, tratar de hacer una carpa, llenarla de pintura Crear una sensación diferente con la música O un 4D algo así Sí, un 4G Estamos intentando una experiencia extrasensorial, como dicen Esto lo hacemos con una técnica visual En este caso ya sería audiovisual porque lo estamos combinando de acuerdo a nuestras canciones Utilizamos unas gafas especiales que son para ver esta técnica Bueno muchachos, déjenle un saludo a la gente de Orbita Rock y que sigan ahí conectados con la música de La Sonidera Un saludo para toda la gente de Orbita Rock Los esperamos en nuestros próximos conciertos Y pues gracias por venir hoy a Rock al Parque Es una fiesta tremenda, bienvenidos al festival de parte de toda La Sonidera Orbita Rock ¡Gracias! 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 ¡Gracias!